Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Agradezco al Señor por la bendición que nuevamente me concede de poder estar aquí con usted, compartiendo la palabra del Señor. Es una grande bendición el poder estar en su presencia. Mi deseo más grande es que Dios siga derramando de sus bendiciones sobre usted y sobre su familia. Y bueno, hoy en este día, pues me concede el Señor esta bendición de poder compartir un tema muy hermoso, muy hermoso, que trae mucha bendición a nuestras vidas. Por lo cual, pues en este momento, pues yo le pido que me acompañe, que me acompañe a hacer una oración y poner en las manos del Señor nuestras vidas, que Él sea el que hable a nuestra vida a través de su hermosa palabra. Oremos, oremos. Le invito, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias por la bendición hermosa que tú nos concedes de estar aquí delante de ti. Padre, te doy gracias por mi hermano, por mi hermana, por mi amigo, por aquel que escuchará tu palabra, Señor. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno, que siempre nos das el alimento espiritual, ese alimento que necesitamos para seguir, Señor, adelante con vida, esa vida eterna, esa vida que no termina, esa vida gloriosa, Señor, que tú tienes para todo aquel que viene a ti, Señor, arrepentido de todos sus pecados y siguiéndote a ti con todo su corazón. En esta hermosa tarde, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos que tú seas el que hables a nuestra vida. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, pues bueno, como usted ha de recordar, este tema trimestral se llama Modelos Bíblicos Familiares, lleva así por nombre, y el tema semanal, el tema que estaremos tratando en este momento, en esta tarde, se llama El Triunfo sobre lo Superficial. El Triunfo sobre lo Superficial. Y bueno, este, quiero para eso, pues, hacer una lectura, esta lectura que se encuentra allí en Lucas, capítulo 16, versículo 10, que la palabra de Dios dice así, de esta manera, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lo leo otra vez, dice, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La verdad bíblica nos dice, la palabra de Dios nos enseña cómo vencer lo superficial para encontrar el verdadero propósito de nuestra vida. Y de ahí se desprende la verdad bíblica aplicada, la cual nos dice, La palabra de Dios nos enseña a aplicar lo que somos para vencer lo banal y trivial de este mundo. Hay una introducción, la introducción se nos recomienda esta introducción, que dice, Toda vida humana tiene un propósito en Dios. Imposible que alguien venga al mundo sin que su vida tenga en las manos de Dios un camino y una meta. Muchos no lo encuentran y quedan sumergidos en cosas superficiales, sin alcanzar la vida, lo que Dios ha propuesto para nosotros. El punto número uno de este tema, dijimos, nuestro tema se llama El triunfo sobre lo superficial, y nos dice, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo venció a ese mundo superficial, en el cual nosotros estamos también y vivimos y nos desarrollamos aquí en este mundo. Aunque teniendo claro también que el Señor Jesucristo, hablando de los suyos, hablando de sus hijos, pidiéndole al Padre en esa oración pontifical, el Señor le pide, le dice al Padre, Padre, estos están en el mundo, pero no son del mundo. El Señor, Él venció ese mundo superficial, la palabra de nuestro Dios nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De acuerdo a esto, el Señor Jesucristo, al poder decir nosotros en este punto que Él venció al mundo superficial, Él no fue alguien que se conformó al mundo. El Señor Jesucristo no vivió de lo superficial de este mundo. Él traía un propósito de parte del Padre, y en ese propósito, la palabra de Dios precisamente nos dice que Él crecía. Él crecía, crecía en sabiduría, crecía en estatura, pero dice también, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. De acuerdo a esto, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo vivió casi 30 años en una aldea, mientras que su día no se llegaba a ese día de predicar el reino de Dios, de salir y hacerse conocer en su ministerio terrenal, Él vivió esos 30, casi 30 años allí en aquella aldea. La Escritura nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 39, que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, dice, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, desde muy pequeño. Allí el Señor estuvo en esa aldea, allí el Señor estuvo en la ciudad de Nazaret, allí en Galilea, y la palabra de Dios nos dice, el Señor, pues bueno, allí vivió en Galilea, vivió en medio de gente vulgar, en medio de gente que, de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen, siempre vivió el Señor menospreciado por la gente que vivía a sus alrededores. Él trabajó de carpintero para poder sostener a su madre. Allí estaba el Señor. Pero desde su inicio vemos cómo el Señor, Él no vive, Él no vive de manera superficial en este mundo. Su vida victoriosa la empleó el Señor, la empleó para hacer el bien, para ayudar a los demás. Él aprovechó hasta el último momento que vivió aquí en esta tierra. Y la palabra de Dios nos dice, allí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 32 al 34, que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, podemos ver aquí cómo el Señor Jesucristo, Él vivió de una manera victoriosa aquí en esta tierra. No vivió una vida de manera superficial. La Escritura dice, ya cuando Él comienza a hacer su ministerio, le trajeron a Él todos los enfermos, todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados. Dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Esto lo dice la palabra del Señor. Él superó un mundo superficial, y lo hizo precisamente por la encomienda divina que traía de parte del Padre de salvar a los pecadores, pero también de que mientras que Él estaba aquí en esta tierra, pudiera Él hacer el bien, sanar, echar fuera demonios. En una ocasión, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, bueno, allí lo dice en San Mateo capítulo 11, versículo 28, Él decía, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es por eso que el Señor, de acuerdo a eso, podemos ver que Él tenía un pie en lo infinito, en lo finito de este mundo, y el otro pie en lo infinito. La Escritura nos dice en San Juan capítulo 4, en el versículo 34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En otras palabras, aquí nos está diciendo, al poder ver que el Señor no vivió en lo superficial de este mundo, el Señor estuvo aquí en este mundo, caminó, vivió, disfrutó, ¿por qué no decirlo también? pero la Escritura nos está diciendo aquí que la comida de Él, lo que le satisfacía a Él era hacer la voluntad de aquel que lo envió. Y por lo tanto, en esto, el Señor se gozaba. Él disfrutaba de hacer la voluntad del Padre de aquel que le había enviado. en medio de esa vida superficial y vulgar de Nazaret, su pie en lo infinito proveía para las necesidades de las personas aquí en esta tierra. Dependía del Padre, esa dependencia le hacía dar a la gente lo que el mundo no les podía dar, lo que el vivir de manera superficial aquí en este mundo no lo podemos obtener, lo que Dios nos puede dar. Es por eso que la palabra del Señor nos dice claramente que nada de este mundo pudo opacar su luz, nada ni nadie. Y sobre lo superficial, el Señor Jesucristo, de acuerdo a la Escritura vemos, alcanzó para nosotros la vida eterna. Por eso usted y yo podemos tener vida eterna y esa vida eterna la encontramos en Cristo Jesús. Dos mundos muy diferentes, muy diferentes. Un mundo en el que vivimos, un mundo lleno de penurias, lleno de problemas y de muerte. Pero ese mundo es el lugar que el Señor nos ha ido a preparar, es el lugar a la diestra del Padre, es el lugar que también la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo le llama el paraíso. Es el lugar maravilloso. El Señor logró hacer un mundo, un mundo de los dos. A eso vino Él a esta tierra. Vino para de aquí de esta tierra que nosotros conozcamos su palabra, que nosotros desde aquí podamos experimentar sus bendiciones, lo maravilloso que es el Señor. Este mundo no es un mundo, podríamos decir, como cristianos. Los cristianos no sufrimos nada más aquí en esta tierra. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra vida también es una vida de gozo, de paz, de felicidad. ¿Por qué? Porque precisamente dejamos de vivir en lo superficial y comenzamos a vivir en Dios. Sabemos que en Dios nosotros tenemos una vida llena de bendiciones y que aún aún aquello que a nosotros para nosotros es malo, nos ayuda para bien, de acuerdo a lo que nos dice su palabra. Pero también vemos este segundo punto donde nos dice que Nazaret el Señor tejió la túnica sin costura que lució ante el mundo. La palabra de Dios allí en San Juan capítulo 19 versículo 23 nos habla precisamente de esta túnica y dice que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes una para cada soldado tomaron también su túnica la cual era sin costura de un solo tejido de arriba abajo de acuerdo a esto el Señor Jesucristo vemos como él sus pocos años que vivió aquí en esta tierra esos pocos años que vivió nos enseñó a cómo nosotros debemos de vivir aquí en esta tierra que debemos de hacer todo para la gloria de Dios y que haciendo todo para la gloria de Dios nosotros vamos a disfrutar de sus bendiciones cada día la mujer de la familia de esa familia cristiana supera siempre lo superficial es llamada a superar lo superficial de esta vida de este mundo de esta tierra y dice proverbios capítulo 31 versículo 13 al versículo 15 acerca de esta mujer esta mujer dice que busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos es como nave de mercader trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas a sus criadas de acuerdo a esto amados hermanos la escritura nos dice que a una doncella en una aldea que todas las noches cosía un vestido le preguntaron no te cansa coser y coser no te cansas de estar cosiendo y ella contestó no no me canso porque porque es mi vestido de bodas de acuerdo a esto lo entendemos perfectamente los cristianos podemos tejer de lo superficial un vestido de la justificación de acuerdo a lo que nos dice la escritura la palabra de Dios nos dice que la fe la fe sin obras es vana y el justo vivirá por la fe esa fe que obra esa fe que mientras no viene nuestro salvador está actuando está trabajando está es una fe activa es una fe que nos lleva a ser la voluntad de Dios cada día esa fe que nos lleva a esforzarnos en el Señor esa fe que nos lleva a buscar de Dios a través de su palabra esa fe que nos lleva a buscarle en oración esa fe que nos lleva a mirar las necesidades de los demás y en la medida que esté a nuestro alcance también ayudarles esa fe que me lleva a perdonar los pecados de mi hermano las faltas de mi hermano porque yo sé que por la fe también mis pecados son perdonados por medio de Cristo Jesús esa fe que me lleva a mí a purificarme cada día apartarme de todas las cosas de este mundo para poder vivir en Dios la palabra del Señor nos dice que el que es injusto sea injusto todavía pero el que es santo dice santifíquese todavía y el tiempo que tenemos nosotros aquí en esta tierra amados es precisamente un tiempo que debemos de aprovechar un tiempo en el cual nosotros debemos de aprovechar cada oportunidad que se nos presenta para poder hacer la voluntad de Dios y de alguna manera a través de esto también nosotros estamos entretejiendo de lo superficial un vestido de la justificación estamos mientras que el Señor no venga por nosotros preparando nuestras vidas porque la eternidad que nos espera es una eternidad gloriosa maravillosa a los lados de nuestro bendito Salvador la iglesia primitiva amados hermanos superó lo trivial con la ayuda del Espíritu Santo la escritura nos dice allí en Hechos capítulo 6 en el versículo 3 buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo vemos aquí a la iglesia la iglesia primitiva como la iglesia primitiva superó superó lo superficial superó de alguna manera aquellas necesidades que había en la iglesia pero para superar esas necesidades que nosotros tenemos para ir adelante para estar siempre a la vanguardia para ser vencedores en todo nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas el poder de Dios en nuestras vidas y la escritura aquí nos está diciendo claramente que ellos buscaron hombres buscaron de entre ellos varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y vemos como estos varones llenos del Espíritu Santo se les encomendó aquel trabajo los diáconos estos diáconos que fueron elegidos no solamente sirvieron mesas sino que estos diáconos se transformaron en evangelistas hombres que fueron más allá pero que iniciaron vemos ahí cómo sirvieron sirvieron las mesas pero fueron más adelante hombres que por medio del Espíritu Santo con la ayuda del Espíritu Santo no se quedaron ahí fueron más allá más allá en el Señor porque cuando nosotros nos levantamos en el nombre de Cristo el Señor estará con nosotros así como le dijo a Josué yo estaré contigo a donde quiera que vayas a donde quiera que vayas allí voy a estar contigo por eso amados hermanos de acuerdo a esto el Señor en su niñez nos dice la escritura que maravilló a los doctores de la ley dice con lo infinito los maravilló desde pequeño la escritura nos dice en Lucas 2 46 al 47 y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas cuántos años tenía el Señor el Señor tenía 12 años 12 años tenía el Señor y a la edad de 12 años el Señor ya estaba preparado la escritura nos está diciendo claramente aquí y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas tenía 12 años hoy cuántos secundarios no encontramos que dicen es que yo soy muy pequeño es que yo no puedo cuántos cuántas personas adultas dicen es que ya no puedo es que mi tiempo se me pasó es que mi oportunidad se me pasó amados hermanos mientras que nosotros estamos aquí en esta tierra el Señor nos da la oportunidad para poder triunfar sobre lo superficial de este mundo mientras que estamos aquí en esta tierra nosotros no podemos ponernos a nosotros mismos como estorbos la edad la edad no la podemos poner como estorbo mi esposa yo no la puedo poner como estorbo mis hijos cuántos cuántos matrimonios cristianos hoy en día no ponen como estorbo a sus niños a sus hijos para no ir a la iglesia para no estar en el templo para no participar de alguna bendición que Dios tiene para ellos porque es que tengo mis niños es que tengo que cuidar mis niños es que mi ministerio son mis niños es cierto es parte de tu ministerio aquí en esta tierra tus hijos tu esposo pero también allí es donde es una grande bendición el poder ir al templo con nuestros niños desde pequeños ellos puedan ser enseñados aún en el templo pero ¿a poco un pequeño puede ser enseñado en el templo? sí pero hermano a la edad de seis meses sí a la edad de seis meses ya se le puede enseñar a un pequeñito en el templo cuando llora un pequeñito a la edad de tres meses ya llora porque se siente dentro del templo y allí le podemos enseñar que tiene que estar en el templo va a llorar dos veces tres veces pero ya de ahí va a saber que que pues va a llorar pero no lo van a sacar entonces amados hermanos nosotros si vemos aquí que el señor jesucristo maravilló a los doctores de la ley con lo infinito a la edad de doce años pues esto quiere decir que la edad la edad no interfiere para que yo pueda servir a dios en cualquier edad de mi vida yo puedo servir a dios si el salmista dice en el salmo noventa y dos que aún en la vejez dice fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia aún en la vejez entonces no hay edad para poder dejar de vivir en lo superficial de este mundo y comenzar comenzar nosotros a vivir y experimentar lo maravilloso de la eternidad con dios desde aquí desde en esta tierra de acuerdo a esto bueno que la preparación de nuestros hijos no sea superficial amados hermanos sea basta la preparación de nuestros hijos pero esa preparación amado hermano si tú amados hermanos si tú tienes pequeñitos a tus hijos pequeñitos estás en el momento correcto para poder instruir a tus hijos porque lo que tú hagas con tus hijos cuando están pequeños eso se quedará en tus hijos y es una oportunidad que jamás va a volver no va a volver de grande será diferente y tendrás otros retos pero si tus niños están pequeños aprovecha este momento jamás los pongas como como una barrera como un como algo que hermano yo yo por eso no puedo no es el momento más maravilloso donde tú puedes llevar a tus hijos donde tú puedes preparar a tus hijos no en lo superficial sino que allí los puedes preparar y dice aquí de primera calidad pero sobre todo como testimonio de fe y para la gloria del señor los puedes preparar con poco con mucho nosotros amados hermanos demos gracias al señor que nos eleva de lo superficial de este mundo y nos hace sentar con los príncipes de su pueblo hermanos aprovechemos aprovechemos este tiempo hermoso que el señor nos da él nos da de su gracia de su misericordia con el propósito de que nosotros dejemos de vivir en lo superficial de este mundo y comencemos a vivir para la gloria de su nombre que podamos que podamos proceder con sabiduría desempeñando nuestras tareas sin fastidio se nos dice sin reproche esperando la recompensa que el señor tiene para todos aquellos que le aman para todos aquellos que dejan de vivir en lo superficial para todos aquellos que triunfan sobre lo superficial amados hermanos sigamos adelante oremos al señor y pidámosle sabiduría pidámosle al padre que él nos ayude que a través de su espíritu santo él nos fortalezca para poder triunfar sobre lo superficial de este mundo y poder llevar fruto para dios oremos en esta hermosa tarde padre en el nombre de cristo jesús nuestro bendito salvador te damos gracias gracias señor por la oportunidad hermosa que tú nos concedes de poder conocerte por la oportunidad hermosa que tú nos das señor de poder caminar en tus caminos santos señor sabemos que este mundo es un mundo que tiene muchas ofertas es un mundo que ofrece mucho al mundo a las personas que no te conocen a las personas que también te conocen pero todas sus ofertas señor son superficiales son vanas y señor tú nos das la bendición y la oportunidad de poder experimentar de poder vivir en todo aquello que llena nuestras vidas nuestros corazones tú nos das la bendición y la oportunidad de dejar de vivir en todo aquello señor que no trae nada nada a nuestro corazón a nuestra vida nada bueno es por eso que hoy en esta tarde yo pongo mi vida en tus manos y yo te pido señor jesucristo que bendigas nuestras vidas nuestros corazones nuestras familias nuestros hijos están en tus manos ayúdanos señor ayúdanos para tener familias victoriosas ayúdanos padre para ver siempre señor poner nuestra mirada en ti porque tú eres nuestro dios porque es a través de ti que nosotros podemos dejar de vivir señor en lo superficial y comenzar a vivir en aquello que verdaderamente es eterno en aquello que verdaderamente satisface en esta hermosa tarde te damos gracias padre por tu misericordia por tu amor gracias por cada familia gracias por cada matrimonio gracias por cada hijo tuyo señor gracias por todas las cosas por todas las bendiciones que nos das pero señor también en esta hermosa tarde yo te pido que tú ayudes aquel matrimonio aquella familia que está en problemas de misericordia y ayuda a esa familia ayuda a ese matrimonio ayuda a mi hermano a mi hermana ayuda a tus hijos señor para que sigamos adelante y sigamos y dejemos de vivir señor en lo superficial y sigamos glorificando tu nombre con esa fe esa fe que actúa esa fe que nos mueve esa fe que nos lleva a agradarte cada día señor en toda nuestra forma de ser aquí en esta tierra sana todo aquel que está enfermo te lo pedimos en esta tarde padre y te damos gracias en el nombre de jesús gracias te damos en esta tarde gracias por tu palabra gracias por tu amor en el nombre de tu hijo amado amén señor amén bien amados hermanos y amigos pues solamente invitarles a que leamos la palabra de dios ahí en el salmo 23 esperemos que el señor nos lleve cada día de triunfo en triunfo de victoria en victoria dice la palabra de dios así jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastorará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días levantemos nuestra mano derecha inclinemos nuestra cabeza y cerremos nuestros ojos la gracia del señor jesucristo el amor de dios y la comunión del espíritu santo sean con todos vosotros desde ahora y para siempre amén que dios les bendiga amados hermanos la paz de dios amados hermanos amados hermanos Gracias por ver el video.